¡Bienvenidos al Danzac Arena, la casa de gladiadores! No se olviden que están invitados acá al Danzac Arena, a Gladiadores Dojo y también al próximo evento... ¡Pero si es el Danzac Luchadores Mancilla! ¿Cómo está Mancilla? ¿Qué tal? Oye, qué gusto y felicitaciones realmente por haber clasificado en tremenda lucha al torneo Deadmatch de 5 luchas clandestinos. ¿Qué opinas sobre esa pelea que has tenido? Sobre esa última pelea que tuve con Reptil, con Cero, pues fue muy difícil, pero los vencí a todos. Estoy muy feliz de regresar a Chile y enfrentarme con quien sea en el torneo Deadmatch, con esos locos de mierda. Estoy muy feliz. Ahora que te veo con el polo de Apu, quería preguntarte qué fue de ese problema que tuvieron, qué fue todo este gran enfrentamiento. Cuéntame qué ha pasado. Mira, yo, mi problema, lo que sea con Apu, yo ya, para mí es algo que ya se cerró. Yo no quiero saber más de él, no quiero tener ningún tipo de problema con él, no quiero saber nada. Está acá el polo de Apu hoy, lo que sea. Yo ya cerré ese tema y si él quiere seguir hablando mierda de mí, de cualquiera ya, ese no es mi problema. Yo vengo a luchar, demostrarle a la gente de que está hecho un mancilla del Danzac Luchador. ¿Qué se viene para el Danzac Luchador? Creo que me dijeron que iba a luchar contra un chiquito que la está rompiendo en Gladiadores. ¿Cómo se llama? ¿Me puedes recordar? ¿Te refieres a Cava? Cava. Lo más real de Gladiadores. Él ya sabe, yo le he visto luchar, he visto sus inicios y estoy seguro que vamos a ver un combate de lujo y no vamos a sacar la mierda como estoy seguro que lo va a hacer conmigo. Así que, para adelante como siempre. Gladiadores, este 9 de noviembre en el Danzac Arena. Gladiadores, este 9 de noviembre en el Danzac Arena. Gladiadores, este 9 de noviembre en el Danzac Arena.